El concurso para escoger al próximo contralor demanda una aclaración, demanda una respuesta por parte de las máximas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. La carta enviada por el secretario de la Comisión Ciudadana al presidente de esta comisión indicándole de los percances que existieron durante la toma de la prueba escrita podría presentarse como otra raya más al tigre en un proceso que ha estado viciado en denuncias, de favoritismos, de intentos para beneficiar a ciertos candidatos. Lo correcto hubiera sido que este proceso se desarrolle con absoluta transparencia y prolijidad, entendiendo lo delicado de la designación de este funcionario. Hay muchas quejas porque todavía no se terminan las recalificaciones del ámbito de méritos y experiencia de los candidatos. Hay muchos que cuestionan que teniendo 20, 30 años de experiencia profesional no les han puesto los puntos que les corresponden y que hay una suerte de subjetividad en la calificación individual justamente cuando se trata de méritos y experiencia. Como no se ha resuelto esa etapa, crea la duda de que si en estas recalificaciones intente beneficiar a alguien cuando ya están dados los resultados de la prueba escrita. El presidente Allen Berbera tiene la obligación de exponerle a la ciudadanía cómo ha sido este proceso y de darle certezas de si va a continuar, van a volver a tomar una prueba escrita o definitivamente van a continuar con un proceso que si bien ha sido criticado por muchos, debe de ser tratado con urgencia porque el país necesita un contralor. Por lo menos esa tarea en la cual la ciudadanía tiene las más grandes expectativas para no repetir un contralor que termine con procesos judiciales a cuestas, debe de este Consejo de Participación Ciudadana tan achacado tomárselo como un objetivo y un propósito que los reivindique ante la opinión pública. Sea cual sea la decisión, continuar, parar, debe decírselo con frontaleza y con transparencia. Sea cual sea la decisión, 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 la decis